Música Vamos a tener esta charla, ¿cuál es mal?, que la hemos tenido también en Talavera y que las tenemos aquí, que la hemos titulado Charlas Cuaremales de los Pastores. Como estamos viviendo cuatro obispos en Toledo, cuatro obispos, como seis don Braulio, arzobispo emérito, por supuesto el obispo auxiliar y secretario de la Conferencia Episcopal, don Francisco César, y también don Ángel Rubio, obispo que fue de Segovia, pues vamos a tener como distintos cada año, dando las meditaciones y las charlas, ¿cuál es mal?, los obispos. Por eso hemos titulado Charlas de nuestros Pastores. No hemos titulado Charlas de nuestros Obispos por la sencilla razón de que puede haber algún momento en que a lo mejor no estemos todos o que algún obispo no pueda en algún momento y tengamos que contar con otro sacerdote, pero ellos también son pastores como nosotros. El tema siempre suele ser el tema que estamos viviendo en el año de pastoral, que es Testigos de la Misericordia Divina. Yo os he regalado en primicia a cada uno esta oración que he compuesto, Padre nuestro de la Comunidad Reconciliada, pero lo vamos a rezar al final. Pero vamos, si os parece, a meditar con la parábola del Hijo Pródigo, una parábola súper conocida, que por cierto va dirigida a los fariseos, porque si vosotros leéis el principio de la parábola, dice que Jesús dijo esta parábola precisamente por aquellos que se tenían por justos. Es decir, la parábola va dirigida, sobre todo, fundamentalmente, a aquellos hombres y mujeres que se tienen por justo. Aquello que llamaría el Papa Francisco los autorreferenciales, aquellos que se ponen delante de Dios con derechos. O si queréis, aquellos que dan gracias a Dios porque no son como los demás. En el fondo es la parábola también del texto famoso, probablemente una de las palabras más bellas también de la humanidad, que aquellos dos que suben a rezar al templo, y el publicano y el fariseo, y el fariseo se pasa toda su oración contándole a Dios lo bueno que es él. Y para contarle a Dios lo bueno que es él, tenemos que contarle lo malo que son los demás. Yo no soy como ese, yo doy el diezmo, yo, señor, pues ya sabes que también no soy adúltero, no soy tal. Mientras que tenía que haber rezado, pues con el corazón del publicano, te doy gracia, señor, porque lo que soy es por ti, y porque tu gracia me sostiene. Y podría ser también adúltero, podría ser todo lo que es ese también, si no es porque tú me sostienes. En ese sentido, la parábola del hijo pródigo, la parábola, son tres parábolas de la misericordia, yo creo que no se debía llamar la parábola del hijo pródigo. Empieza hoy, se tenía que titular la parábola del padre misericordioso, del padre bueno, y luego, segundo, que también me parece, son la Biblia de Jerusalén, no así, por ejemplo, la nueva Biblia española, que yo aprobé también junto con algunos obispos en la conferencia episcopal. Lo que quería decir hoy es que las parábolas, como dice la Biblia de Jerusalén, hacen hincapié en dos cosas. Primero, lo perdido. ¿Qué se pierde? Se pierde una moneda, una drasma, que es una moneda sin importancia, se pierde una oveja, y se pierde un hijo. Lo perdido. Lo curioso es que todo esto que se pierde, por otra parte, hace hincapié en algo que es muy de la Iglesia de siempre, el amor personal a cada uno de nosotros. Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Y esta es la clave de nuestra identidad. Mi identidad no son ni mis pecados, ni las calaveradas que yo he tenido, ni las heridas que tengo de mis pecados, ni mis miserias, no. Mi identidad es que soy hijo de Dios y que Dios me ama como soy y que ha perdido la cabeza por mí. Mirad, esto es único del cristianismo. Con todo lo que se trate de hacer, en las religiones comparadas, y me parece estupendo con los judíos, o con los musulmanes, o con otras religiones, esto es único del cristianismo. Ni el Dios del Islam, ni el Dios de los judíos, es capaz de transmitir que pierde la cabeza por ti y por mí. Es que está a mil años luz. Por eso la clave de esta parábola está en esto, en que realmente lo primero es lo perdido y la alegría que provoca en el corazón de Dios lo ha encontrado y lo ha hallado. Tú eres alegría para Dios, tú eres precioso para Dios. Dios se alegra en su corazón. Y por eso yo os voy a hacer quizás un comentario a esta parábola, que os puede resultar un poco novedoso, espero, porque es una parábola muy comentada. A mí, por ejemplo, me encantó, puedo decir muchos comentarios que he leído de esta parábola. Por ejemplo, la mejor para mí es la del Papa Juan Pablo II en Dives y en Misericordia. Sin lugar a duda, una pasada. También es bellísimo, por ejemplo, el regreso del hijo pródigo de Nouben, un autor actual, también muy hermosa. Hay una clásica que es de Cabo de Villa, que también a mí me hizo muchísimo bien, el hijo pródigo. Yo escribí un libro también sobre esto, un folleto, un libro un poco grande, no demasiado grande, en Paulinas, que también va por bastantes ediciones, que lo titulé y comenzó la fiesta. Que también hago el comentario que más o menos hoy voy a tratar de explicar. Y comenzó la fiesta, lo titulé, porque así aparece en el Evangelio, cuando llega el hijo y comenzó la fiesta. Porque realmente el cristianismo es una fiesta, pero es la auténtica fiesta, una fiesta con Dios, una fiesta que no apaga nunca sus luces, una fiesta que te llena el corazón siempre de alegría y de esperanza. En la sociedad que vivimos hoy y que el teólogo Monseñor Mateo, en la conferencia que nos dio a la jornada diocesana de pastoral, también una maravilla, no pudo venir, pero lo dio desde Roma, él hablaba de que el síndrome del hombre de hoy es el síndrome del Peter Pan. Es decir, el hombre de hoy no quiere dejar de ser joven. Si hay algo que caracteriza al hombre de nuestro tiempo es que el hombre de hoy quiere ser adolescente, quiere ser joven. Y a veces tenemos el caso de que los padres son más adolescentes que los hijos y quieren aparecer más jóvenes que los hijos y quieren jugar a ser más jóvenes incluso que los hijos. Ese es el síndrome de Peter Pan, que no quiere nunca crecer para no tener responsabilidades. Propio, por cierto, de los adolescentes y de los primeros en momento de ser joven. Esa conferencia que luego dio en Toledo y que tiene escrito este autor Monseñor Mateo sobre el síndrome de Peter Pan en el mundo es una preciosidad, es una pasada. Vamos entonces, como yo hago en el libro y comenzó la fiesta, a explicar esta parábola. Y voy a repetir que puede resultar un poco novedosa. Voy a ser muy breve, no voy a ser muy largo. Ya sabéis que no sólo a más de 40 minutos o 35. Primero, yo lo enfocaría que hay tres personajes. Un hijo que se va de casa, que creo que no es el más importante. Un padre que acoge a todos, vocación de reconciliación, por eso he hecho yo para vosotros pensando esta oración. Padre nuestro de la comunidad reconciliada. Y el hermano mayor que se queda en casa, que por cierto, es al que va dirigida la parábola. Porque hemos dicho que la parábola va dirigida a los fariseos. Por lo tanto, va dirigida sobre todo al que se quiera en casa, que son los fariseos. Nunca se fueron de la revelación cristiana, perdón, de la revelación oficial, no cristiana, de la revelación del pueblo de Dios. Nunca se fueron, nunca se marcharon. Pero nunca entendieron a Jesucristo, el amor del Padre. Nunca lo entendieron. Si vamos viendo punto por punto, por hacer una especie, si queréis, muy somera, vamos a ir leyendo. Y hacemos estas, fijaos qué sencillo. Y yo voy a ponerle a cada uno de estos tres personajes un título de una vida cristiana hoy, como una llamada a la conversión, con ese síndrome de Peter Pan que tenemos todos. Que también nos puede pasar a los sacerdotes, y puede pasar a la vida consagrada, y puede pasar incluso a los cristianos más comprometidos. Por una parte, la primera sería la vocación, o si queréis, el cristiano insatisfecho, siempre. Ese es, una persona insatisfecha, que casi todos, por mirar tanto detrás de las tapias, acaban comiéndose las algarrobas de los cerdos. Primer personaje. El Padre, que es el que reconcilia, recibe tortas de las dos partes, de unos y de otros. En el fondo, del que se queda, porque le dice, no me haces feliz en tu casa. Y del que se va, porque dice, eres un calzonazo, yo quiero la parte de la herencia que me corresponde. Y por otra parte, el tercer personaje, que es el que se queda en casa, es el cristiano amargado. El que vive la vocación con un planteamiento de amargura, que es el cáncer de la vida cristiana. Por favor, hay dos cosas que no deben dejar jamás entrar en su corazón. Ni un ápice de amargura y tampoco por nada del mundo un ápice de culpabilidad, que no es cristiana la culpabilidad. La responsabilidad sí, la que no quiere tener Peter Pan. Pero es que la culpabilidad, como dice un paso de culpabilidad, ya os digo que estáis abocados a la autodestrucción. De cualquier tipo, lo más grave sería el suicidio, lo menos grave sería autodestruir tu familia, o también grave, autodestruir tu vida, autodestruir tus amistades, autodestruir, porque es propio de la persona que vive con una actitud de autodestrucción y de culpabilidad. Por tanto, por favor, que nadie, ningún cristiano, no recorra ni un paso, ni de la amargura, ni de la culpabilidad. Que es lo que recorre el hermano mayor de la palabra. Por eso es envidioso. Es envidioso. Decía el cura de Ars, quita la envidia de los cristianos y salvarás al mundo. ¿Cuál sería un poco entonces la clave? Vamos a ir punto por punto, muy sencillo y muy breve. Primero, dijo, un hombre tenía dos hijos. Es una parábola. La parábola siempre es el lenguaje que entiende todo el mundo. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Hay un libro precioso del cardenal Martini, unos ejercicios que da él en Italia, perdón, da a los misioneros italianos en África. Y es precioso. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Porque es el lenguaje que entiende todo el mundo. Es un cuentecito. ¿Fue verdad o no fue verdad la parábola del hijo pródigo? No sabemos, pero eso no tiene importancia. Probablemente fue verdad. Un padre que tiene dos hijos, que se le va uno de casa, tan real como la vida misma, vamos, de ayer, de hoy y de siempre. Pero eso no es la moraleja de la parábola. La moraleja de la parábola es que existe un Dios que nos acoge en su casa, que lo perdona a todo, pero que en ese perdón crea en nosotros un corazón nuevo y que sobre todo su casa está siempre abierta. Me acuerdo que un gran teólogo me decía que la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre misericordioso se queda corta, porque en la realidad no es el padre que nos espera, sino el padre nos busca a través de su hijo, cosa que no está en la parábola, porque en la parábola no está que el padre envíe a su hijo. El padre no se queda, como dice alguna canción bonita y hermosa de hoy, una que tiene Gonzalo Mazarrasa, vuestro vicario parroquial, hay una canción que canta el Bellísima, que dice que el padre enciende todos los días una lámpara en tu portal. Es verdad, o sea, el padre, pero eso no es totalmente la verdad teológica. La verdad es que el padre no se ha cansado de esperarnos, sino que nos ha enviado a su hijo, nos ha buscado, ahí da nuestro encuentro. Bueno, él dijo, dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, un cara, un cara, la persona que está insatisfecha en la iglesia es un cara, en todos los sentidos, vea que tiene que tener cara para decirle a su padre que le dé la herencia antes que se muera, le espera que se muera, el padre no. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él repartió su hacienda, pocos días después su hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano. Siempre que nos vamos de Dios vivimos en un país lejano. Bajo los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Es decir, siempre que estamos fuera de Dios tenemos nostalgia del Señor. Tenemos nostalgia del Señor. Tenemos nostalgia de su corazón. Donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Y ahora viene algo que esto es de Juan Pablo II. Fijaros, tiene una experiencia que jamás había tenido, que es pasar hambre, pasar necesidad, estar en la calle, quererse comer la salgarroba de los cerdos. Muy gordo, ¿no? Yo daba ejercicios espirituales en Valladolid cuando estuve allí 20 años, trabajando muy cerca del que actualmente ha salido como presidente de la Conferencia Episcopal. Luis Arguello y yo trabajábamos juntos en la Pastoral Juvenil en Valladolid. Casi 20 años estuve allí. Y yo daba ejercicios espirituales con Sol Prado, que era una religiosa del monasterio de la conversión. Y esta mujer tenía una experiencia que me comentaba a mí muchas veces cuando dábamos los ejercicios espirituales los dos. Ella dice que vivía en la comunidad de religiosas, ella era Agustina, sigue siendo Agustina, vivía con una religiosa que su hermano nunca contaba, claro, por no dar muchos datos, que su hermano, su hermano, perdón, su hermana, era, tenía un hermano que era drogadicto. Llamaba drogadicto a un nivel ya impresionante. Dice que todas las noches, todas las noches, cuando llegaba a casa su hermano drogadicto montaba unos pitotes tremendos, unos pitotes tremendos. De tal manera montaba estos pitotes que me contaba, contaba Sor Prado que iba al portal, tocaba, tocaba a todos los vecinos, siempre acababa la policía todas las noches a las dos o las tres de la mañana. Y ya le dijeron las hijas de la cárida, mire usted, a lo mejor conviene que su hijo conozca la calle y que tenga hambre y que pase necesidad. Y los padres se resistían, ¿no? Por ese, pero estaba a un nivel ya de tremendo, se decían, pues pensando en estos proyectos de sanación o de curación con el proyecto hombre y otros que existen, ¿no? Y dice que un día le contaba esta hermana de su hermano que llegó también a la una de la mañana borracho, drogado, bueno, diciendo barbaridades, tocando tres horas para que la abriesen, bueno, se hizo pis allí y no sabían la gente, por favor, que se lo lleven hasta que llegaba la policía. Y dice que escuchaba a sus padres en la alcoba, esta que luego fue religiosa y que pertenecía a esta comunidad de la conversión, que decía a su padre, no salimos, que nos ha dicho la hija de la caridad que nos salgamos, vamos a aguantar, que no podemos aguantar, pero ves que escándalo vamos a aguantar. Y dice que en un momento en un momento salió la madre como una loba, más de las madres, atravesó la madre coraje, la mujer fuerte, la mujer atravesó el pasillo esta mujer fuerte, abrió la puerta de par en par, cogió a su hijo que estaba tirado allí y lo llevó ella sola, hacia la alcoba donde estaba con su marido y le dijo a su marido es tu hijo, es tu hijo, no dijo más, se echaron a llorar los dos, es tu hijo, esto es la parábola del hijo pródigo, es tu hijo, esa es la identidad de un cristiano, es tu hijo, es tu hijo. Esa sería la experiencia él vuelve a casa curioso, no porque tenga amor al padre, no seamos a veces en la iglesia y en el cristianismo tan podríamos decir tan puritanos y tan rigoristas, él vuelve porque le espera una sopa caliente y unas sábanas blancas, por eso vuelve, pero no importa, no importa en un principio, lo importante es volver, en un principio no importante, es que vuelva, lo importante es volver, lo importante es volver siempre a la casa y al hogar del padre. ¿Cuántos sacerdotes entraron en el seminario, cuántos incluso, algún obispo se lo y yo con mucha gracia, incluso un cardenal que se fue al seminario porque se comía en el seminario muy bien, porque había un campo de fútbol y porque los domingos ponían chocolate con churro? Me imagino que no mantuvo esa motivación hasta antes de ordenarse, pero chico, Dios se sirvió de eso, Dios se sirvió de eso, no seamos más papistas que el Papa. Segundo, que también me parece que esto es importante, el padre, el hijo entra en su corazón, ¿cuántos jornaleros de mi padre están en abundancia de pan? Mientras que yo aquí me muero de hambre, me levantaré e iré a mi padre. El padre, el padre es, podríamos decir, el protagonista principal porque es el amor, es el que reconcilia, es el que cura las heridas. Por eso, el Papa Francisco, repitiendo una cosa preciosa de Juan Pablo II, viene a decir que no sabemos cómo terminó la parábola, la de hijo pródigo, porque en cierta manera no sabemos si el que se quedaba en casa quiso sentarse a la mesa con su hermano perdido, probablemente sí, pero no acaba de. Lo que sí es verdad es que el padre, siendo el más viejo, es el más joven de la parábola. No viendo, porque tendría cataratas con su edad, le ve de lejos. No pudiendo, a lo mejor, ni con los pantalones, sale corriendo hacia su hijo, porque el amor siempre rejuvenece el corazón. Es el pecado el que nos hace viejos y el amor el que nos hace jóvenes. El padre va al encuentro de su hijo y dice un texto bellísimo de Lucas, lo repite, le besó y le abrazó. La ternura del padre con su hijo. No le preguntas nada, sí que lo va a hacer el que se queda en casa, sino le besó y le abrazó. Tiene con él tres gestos. Primero le pone un calzado, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque los esclavos andaban descalzos y tú ya no eres esclavo, eres hijo, le pone un calzado, unas sandalias. Después también le pone un anillo, ¿qué significa el anillo? Pertenecia, es mi hijo. Y segundo, le pone una túnica blanca, que muchos de vosotros, bien que lo sabéis por vuestras comunidades, ¿no? Cuando se canta tan bonito y una túnica blanca para la Pascua, hoy vengo de lejos, de lejos, hoy vengo a tu casa y una túnica blanca para la Pascua. En el fondo es eso. El hijo tiene que recobrar que es hijo, que no es esclavo, no voy a centrar mucho en el Padre porque podríamos hacer aquí el Padre es el que reconcilia, es el que recibe los tortas de un sitio y de otro, el que ama a los dos hijos, el que tiene un amor sanador, el que cura las heridas que ha dejado el pecado, el que tiene su corazón abierto. El Padre es, pues eso, el amor de Dios, el amor trinitario, ¿no? A través de su hijo lo está expresando. Me centro y ya voy en la recta final en el que se queda en casa. Que hay que echarle de comer aparte, que se queda en casa. Estando él todavía lejos, le vio el Padre y conmovido, se echó al cuello y le besó efusivamente. Y viene y dice, su hijo mayor, eso es el Padre, su hijo mayor estaba en el campo, primer punto, era un hombre sobrio y trabajador. En la Escritura siempre que está uno en el campo trabajando, ¿os acordáis de esa parábola de Jesús también preciosa? Que llama a todos y unos se van y otros se fueron a trabajar al campo. Es decir, que era sobrio, trabajador, honrado, no era una persona como eran los fariseos en muchas cosas, ¿no? Su hijo mayor estaba en el campo, es si la vocación del hijo que se va, perdón, del que se va, si es vocación o llamada y lo vive como insatisfacción, tantos cristianos insatisfechos que toda su vida están mirando detrás de las tapias aunque acaben comiendo la salgarroba de los cerdos, si la actitud del padre y la vocación es de reconciliación, que vamos a leer al final la oración que yo he compuesto para estas charlas ¿Cuál es? Males. Su hijo mayor tiene y está amargado, pero es trabajador, pero es sobrio, pero se la está currando. ¿Qué le ocurre? Que, como él dice, cuando le dice el criado, ha venido tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebada, decirle que estamos todos esperando el de las fiestas, el de la alegría, porque hay que hacer fiesta. Ha venido tu hermano. Eso que podía provocar en él alegría provoca más tristeza porque ve a su hermano como un competidor y no como alguien a quien amar y que me ayudará a compartir. tenemos tantas veces en la iglesia este síndrome de Peter Pan que no crece para no tener ni responsabilidades, ni tomar decisiones, ni ser capaz en su vida. Él se irritó y no quería entrar. No quería entrar. No quería entrar. Curiosamente, ¿no? Él vive en su corazón ese drama, ¿no? Ese drama que cómo lo ha solucionado el hermano, el padre, acogiendo a su hermano y cómo lo ha acogido el hijo, cómo lo ha superado, pues lo ha superado sabiendo que el padre tiene el corazón siempre abierto. Me acuerdo cuando yo hice mi primera experiencia profunda de Dios en unos ejercicios espirituales que hice en Cáceres, tenía yo 14 años, recuerdo que el sacerdote que nos lo daba explicó una anécdota que luego se hizo canción famosa, ¿no? Y que a mí me impactó muchísimo. De tal manera que lo suelo contar muchas veces porque me hizo mucho bien. Dice que hubo una vez un muchacho en el tren y conforme se iba acercando a la estación el muchacho se iba poniendo tremendamente nervioso. Se sentaba, se volvía a levantar, se volvía a sentar, se volvía a levantar, miraba por el tren. Y el que estaba enfrente era un periodista que luego se hizo esta famosa canción porque lo escribió entonces en una revista muy conocida inglesa. Entonces dice que, le preguntó al periodista mucho eso, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Te veo súper nervioso. Pues mira, me ocurre de que, de que acabo de salir de la cárcel. He estado 10 años en la cárcel porque hablé fatal de mi padre, me rebelé contra él, le llevo a los tribunales, y al final acabé en la cárcel. Le robé todo lo que pude y acabé en la cárcel. Y le he escrito una carta a mi padre diciéndole, querido papá, después de 10 años, si me perdonas, pon una cinta blanca en el manzano de casa. Y estoy tan nervioso, tan inquieto, tan... porque voy a parar dentro de un momento en la estación, mi casa está pegando y no sé si estará en ese manzano si estará la cinta blanca. Y le dice el periodista, pues no te preocupes, yo miraré por ti, vale, tú quédate tranquilo, yo voy a mirar por ti. El periodista se levanta, el muchacho se queda sentado y en un momento para el tren y le dice el periodista, mira, mira, mira sin miedo, dice, ¿qué? ¿Está la cinta blanca junto a mi casa? Dice, no, está todo el manzano cuajado de cintas blancas. Esto es lo que ha entendido el hijo, el hijo que se va. Y esto es lo que el que vive con corazón de amargura nunca se es capaz de descubrir. Esa misericordia, testigos de la misericordia divina que hicimos en este año. Fijaros que cuando dice que cuando uno va a un psicólogo, normalmente suelen hacer hablar mucho, fijaros en lo que dice y ya si que termino, os prometo, fijaros lo que dice el muchacho, el que se queda en casa, el que tiene el fariseo puro y duro, el que tiene, por supuesto, el síndrome de Peter Pan, el que no asume sus responsabilidades, el que es más infantil que un sonajero, aunque esté viviendo en la casa del padre. Fijaros lo que dice y esto es impresionante, hace tantos años ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novio cebado porque lo ha recobrado sano, él se irritó y no quería entrar, no quería entrar en la fiesta de la vida, en la fiesta de la reconciliación, en la fiesta del amor. Hace tantos años que te sirvo primero, atención a esto, no dice hace tantos años que te amo, hay mucha gente que enfoca estar en la iglesia como una especie de mano de obra barata donde se nos explota a todos trabajando en interés de unos cuantos, un poco por aquí va este hombre, hace tantos años que te sirvo, uno no está en la casa de un padre para servir, está para amarle y por supuesto que el amor se hace servicio, hace tantos años que te sirvo, que has vivido como un esclavo, como un siervo, sin dejar de cumplir una ley tuya, se ha quedado en el Antiguo Testamento, que es la religión de la ley, solo, solo ley, no es que la religión no sea ley, pero no solo ley, no es solo ley la religión, dice santo Tomás de Aquino que no es un teólogo sospechoso de nada, que la mayoría de los cristianos en su vida se quedan en el Antiguo Testamento, y por qué se quedan en el Antiguo Testamento, porque no han dado el paso a lo que va a decir Pablo, que es la ley de la gracia, porque la ley sola te mata, y por qué te mata, porque te dice lo que tienes que hacer y vivir, pero no tienes fuerza para vivirlo, es la ley del amor y de la gracia la que te dice lo que tienes que hacer, y Dios te da la gracia para vivirlo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, y esa es la conversión plena de nuestra vida, claro que hay que cumplir los mandamientos, y que los mandamientos de la ley de Dios no están pasados de moda, y pasarán nunca, porque están inscritos en el corazón humano, ni siquiera la ley de la Santa Madre Iglesia no están, lo que pasa es que tenemos que tener y pedirle a Dios la gracia para vivirlos, primero, hace tantos años que te sirvo, que te amo, sin dejar jamás de cumplir una ley tuya, como has vivido, tanta amargura, sin dejar de cumplir una ley tuya, y jamás me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos, y ha llegado ese amigo tuyo, fijaros, lo dice mi hermano, dice ha llegado ese amigo tuyo, que ha gastado su dinero con las prostitutas, hombre, tú que sabes, a lo mejor se le ha dado a la calita sin terparroquial el dinero, hombre, no tiene, vamos, puede ser, digo yo, aparte de que el principio principal de un cristiano, que hay mucha gente que se ha olvidado a veces, el principal de un cristiano, lo dice San Ignacio de Loyola, para iniciar los ejercicios espirituales, para empezar la vida cristiana es siempre salvar al sujeto, pensar bien, una persona se pasa su vida pensando mal de todos, pensando mal del padre, pensando mal del papa, pensando mal del obispo, pensando mal de todo el mundo, yo pienso mal, me apunto a todos pensando mal, como aquello que se contaba de los canónicos, que cuando se reunían los canónicos en la catedral y se quedaba siempre alguno dormido de estos y se levantaba y dice, yo siempre en contra del deán y se volvía a través a dormir, se hablase lo que se hablase, yo siempre en contra del deán y se volvía a dormir, bueno, pues eso, pues, es la clave de la vida cristiana, está en salvar al sujeto, pensar bien, ¿por qué no piensa bien del sujeto, de su hermano? porque tiene el problema de la envidia, como le va a decir el padre, qué envidioso, sal, quita la envidia y salva la salvadora, cuánta envidia, a veces en nuestra vida, ¿verdad?, cuánta envidia, de unos con otros, ¿no? Me decía a mí una vez un sacerdote, a mí no me preocupa que usted venga, no me venga a ver a mí, porque ahí tengo, pero por favor, no venga a ver la cura de al lado, hombre, hombre, por favor, a veces en nuestra propia vida, ¿no?, tenemos que pedirle mucho al Señor, que nos ayude, hace tanto tiempo que te sirvo, que te amo, sin jamás, hace tantos años, y jamás, sin dejar de cumplir una ley tuya, pero con una amargura, no puede ser muy cumplidor, amargado, muy trabajador, pero amargado, muy comprometido en la Iglesia, pero amargado, y eso se nota enseguida cuando te pinchan y sale hiel siempre, te pinchan y sale hiel, quien está herido en la Iglesia se pasa la vida hiriendo, quien es feliz en la Iglesia se pasa la vida haciendo felices a los demás, quien tiene paz en la Iglesia pacifica, quien es alegre, alegra, quien es amargado, amarga, quien se instala en la queja en la Iglesia ni es feliz ni hará feliz a nadie, y el síndrome de Peter Pan es que los que viven siempre con la queja viven siempre amargados, puede ser que no encuentre muchos motivos para ser feliz o para agradecer a Dios, vale, pero quien no encuentra ni un motivo para agradecer a Dios es un amargado, hay siempre miles de motivos para agradecer a Dios, y cuando tú los encuentras y cantas tu magnífica, como lo canta María, que la Virgen no se meta a decir, menudo petardo es esta lección de Dios para mí, pues menudo que me ha hecho Dios, pues anda, que total, fíjate tú, me mete unos líos, 15 añitos, embarazada, ¿ahora cómo lo cuento yo esto? por la gracia del Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo lo cuento yo esto? Sin embargo, María se instala en el agradecimiento, Dios saca de las pruebas que se fía de él, y Dios es capaz de llegar hasta el final, tantos años, y no has dejado de cumplir, y ha venido ese hijo tuyo que ha gastado su dinero con prostituta y ha matado para él el novillo cebado, pero le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, ¿ves? Lo que quiere el padre es que descubra su identidad de hijo, porque se puede vivir en la casa del padre sin descubrir la identidad de hijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta, por eso titulé yo mi libro y comenzó la fiesta, no es que haya venido a esta charla cuarentena a hablar de mi libro, ¿no? Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, ¿veis cómo se titula la parábola de lo perdido? Pero vais a la parábola de la oveja perdida, igual, lo perdido, hallado. Felicitadme, he encontrado la oveja perdida. O la drasma, que probablemente Jesús saca esa parábola porque vería que su madre alguna vez ha perdido alguna moneda y vería como entonces que no había baldosines, solo había tierra en las casas, había que limpiar la casa con mucha tranquilidad hasta que encontrabas la moneda perdida, ¿no? Pues esto es un poco lo que significa hoy. Estas son tres maneras de vivir el cristianismo hoy. El cristianismo que vive siempre con una insatisfacción, lo cual, el que está insatisfecho puede recuperar, todos podemos vivir con esperanza, ¿no? El que tiene vocación de reconciliación, pues que sepa que va a recibir muchas tortas de un lado y de otro, pero que lo viva con alegría y con gozo y con paz. Y el que tiene vocación de amargura, ¿qué se puede hacer? Es complicado. A lo mejor tener en vuestra habitación estampita de la Virgen de Lourdes y darle de vez en cuando alguna, porque como no haga la Virgen de Lourdes es un milagro, que difícil es. A lo mejor una estampita de la Virgen de Lourdes, a lo mejor, porque mira que son, se las saben todas, ¿eh? y te miran siempre por encima del ojo y por encima del hombro. Es lo que llama Papa Francisco los autorreferenciales, ¿no? Que cita Henry de Libac, este gran teólogo, ¿no? Y que es lo peor que puede haber en la Iglesia, los autorreferenciales, que se consideran perfectos, los que jamás en su vida son capaces de reconciliar y sobre todo aquellos que se pasan la vida juzgando a los demás, claro. Pues vamos a terminar, si os parece, aunque se lee muy mal, porque yo, cuando haga la próxima edición, que será pronto, pero la rezáis conmigo esta oración y terminamos. Así terminamos rezando. Padre nuestro, danos luz y seremos antorcha, danos vida y seremos testigos, danos esperanza, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, danos fuerza y seremos danos generosidad, danos ternura, danos misericordia, danos amor y seremos amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias!